Bueno y sigue la preocupación por el paradero del marino chileno cuya familia denuncia que ha sido secuestrado en Ecuador. La ministra Carolina Datoa se refirió precisamente a este tema asegurando que se tiene información de los móviles y las personas detrás de él. Nicolás Crum tiene más detalles. Nicolás. ¿Qué tal Pati Humberto? Buenas tardes. Sí, hay ciertas novedades, algunas novedades respecto de este caso del cabo primero de la Armada. Luis Toledo Cruz es quien estaría secuestrado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y esto tiene que ver con lo que tú también mencionabas Pati que habla un poco de lo que habló la ministra del interior durante esta mañana. Que hay ciertas pistas de quienes estarían detrás de este secuestro y hay también por supuesto una activación y una coordinación entre las autoridades locales, la policía, investigaciones acá en Chile y también por supuesto sus pares allá en el país de Ecuador. Es por eso que se está ya avanzando un poco en poder por una parte descubrir y también establecer quiénes serían las personas que están detrás de este secuestro. Y también por supuesto empezar a hacer todas las diligencias pertinentes a lo que es la búsqueda de Luis Toledo en la ciudad de Guayaquil. Y también por otra parte comprender cuál sería el móvil, cuál sería la motivación de estos sujetos más allá de esta alta suma de dinero que habrían estado solicitando a la familia de Luis Toledo a través de estos mensajes y de amenazas y extorsiones de las cuales están siendo víctimas Luis Toledo. Y también por supuesto su núcleo familiar. Anoche, ayer, bien digo, a las 12 de la noche se cumplía el plazo que en este caso los captores habrían establecido para poder hacer la entrega de esta alta suma de dinero. Recordemos que ellos estaban pidiendo 100 mil dólares, algo que se traduce en cerca de 90 millones de pesos chilenos. Y por lo mismo continúa la incertidumbre y la preocupación de los familiares de Luis Toledo por saber cómo van estas negociaciones con sus captores. Hoy conversamos también con los familiares de Luis todavía muy preocupados y expectantes a lo que va a ocurrir. Escuchemos qué señalaron. Están en contacto ya con Ecuador, todo se está viendo. Más detalles tampoco no puedo dar. Pero así está todo ya en movimiento dentro de lo que es la PDI, de la Interpol, todo está en todo movimiento. Bueno, recordar entonces que este chileno Luis Toledo Cruces viajó hacia Ecuador en diciembre del año pasado para contraer matrimonio con una ciudadana ecuatoriana. Todo esto con un permiso que consiguió en la Armada que es sin goce de sueldo por dos años, el cual a él le permitía viajar hasta Ecuador para poder contraer matrimonio. Y luego de un par de meses de estar establecido, allá es donde finalmente ocurre esta lamentable situación, donde su esposa es la que se percata que él no llega a la casa de inmediato. Ella ingresa una denuncia en la Fiscalía de Guayaquil y comienzan así de inmediato las investigaciones para poder dar con Luis Toledo y también, por supuesto, las diligencias que se hacen desde acá, desde Chile, en coordinación con la Policía de Investigaciones y, por supuesto, también a través del gobierno. Quienes han señalado en todo momento, desde que se sabe, por supuesto, de esta lamentable situación, que están apoyando a la familia, pero que también están haciendo todas las coordinaciones pertinentes para poder, evidentemente, con sus pares allá en Ecuador, poder de alguna manera solucionar esta problemática que hoy enfrenta Luis Toledo Cruces, quien estaría cautivo, que está, lamentablemente, con estos captores que están exigiendo esta alta suma de dinero. Pero, lamentablemente, es una situación que todavía no hay certeza de qué va a ocurrir con esto, pero que las autoridades están, por supuesto, muy pendientes de aquello. La ministra del Interior, Carolina Toda, se refirió, de hecho, a esto durante esta mañana y esto fue lo que comentó. Tuvimos información previamente sobre este hecho. Se tomó contacto desde muy temprano a través de Interpol con las policías allá. Se tiene información tanto de los móviles por los cuales se hizo este secuestro, como de las personas que hay detrás de él. La investigación ha ido avanzando, tiene ya elementos muy relevantes y se están haciendo procedimientos para actuar respecto a estas personas involucradas. Esperamos que esto no solo se dilucide, sino que la persona pueda recuperar su libertad con plena integridad física para que vuelva a estar con su familia. Escuchamos entonces a la ministra del Interior, Carolina Toda, dando cuenta de estos importantes avances, al menos en términos de saber quiénes estarían detrás de este secuestro y también cuáles serían las motivaciones de estos captores para tener retenido al chileno Luis Toledo Cruces. Esperamos, por supuesto, que hayan avances y por lo mismo, en nuestra edición central les tendremos, obviamente, alguna información respecto de si hay o no alguna novedad respecto de este compatriota que está, lamentablemente, secuestrado en Ecuador. Sí, vamos a estar muy atentos a cualquier actualización que haya de esta información. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes.